¿Estás cansado de construir carreteras horribles en Cities Skylines? Pues estás en el video correcto. Hoy te voy a enseñar a construir carreteras como un pro. Bienvenidos a Cities Skylines, bienvenidos a otro video más de mi canal. Aquí estamos en esta ciudad que, epa, que ya la creé hace un tiempo. La subí en mi canal, por supuesto, y se la pueden descargar ustedes. No es una ciudad como tal, es un mapa, por si a alguno le interesa descargarlo y trabajar su ciudad acá. Pero hoy lo que voy a traer va a ser un tutorial de cómo construir carreteras como un pro, gracias a este mod que tenemos acá, que es el mod que se llama Network Multitool. Básicamente es un mod que sirve, es como que una especie de justamente, ahí no se especifica Multitool, o sea, una multiherramienta de carreteras que lo ha creado alguien, algún genio, que nos trae como una especie de resumen de los más importantes mods. Y bueno, la verdad es que funcionan todos súper bien. En mi caso, recomiendo que primero que se descarguen el mod que se llama Unifed UI, que lo que va a hacer es que ustedes puedan tener la herramienta acá, como pueden ver, porque habitualmente aparece aquí debajo, aquí fíjense, y es como medio difícil de cliquearlo, como pueden observar. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente, van a bajarse el Unifed UI, perdón, no sé si se llama el mod, y luego se bajan el Network Multitool, esto lo dejarán desde la Steam Workshop, por supuesto, y vamos a empezar a explorar todas las opciones que tienen. Voy a sacar esto, por ejemplo, y vamos a hacer lo siguiente. Vean este caso, por ejemplo, acá tenemos una carretera, por supuesto, que, no sé, por ejemplo, querramos conectar. Bueno, podemos hacer la conexión horrible, esta espantosa, típica, que no me meto ni sentido, o si no, podemos ir con la autopista y hacer, por ejemplo, una cosa así. ¿Qué es esto? Esto es un espanto. No, 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 no. Podemos entonces, bueno, vamos a construir con, no sé, con la opción esta de... Ah, no, esto queda espantoso. Bueno, ¿cómo lo solucionan? Muy fácil. Vienen al Network Multitool, seleccionan, en este caso, la herramienta que está aquí, que es la que tengo seleccionada, que es la que se llama Modo de Creación de Bucle, o Loop, también suele figurar en inglés, y seleccionan los dos segmentos de carretera que desean conectar, por ejemplo, este y este. Y como verán, ya se nos arma una especie de conexión, que el juego lo determina automáticamente, el mod, y el cual nosotros podemos, fíjense, agrandar. Agrandar el radio, agrandar su distancia, y fíjense que la opción es, obviamente, como verán, infinita, incluso nos va diciendo el precio que nos va costando, ahí nos dice que cuesta 3.000. Nos da las opciones, ahí como pueden ver, para cambiar el radio, para cambiar el bucle, o Enter para creerlo. En este caso, nosotros lo podemos manejar todo con el mouse, como pueden ver. Y si, por ejemplo, dirán, ustedes, bueno, pero si yo quiero hacer de este lado, ¿cómo hago? Muy simple. Venimos acá, como pueden ver, seleccionamos, clicamos acá, y fíjense que ahora cambia el sentido del bucle. Y si clicamos acá, ahí vuelve a cambiar el sentido del bucle, y se vuelve a construir, en este caso, del otro lado. Y ahí también podemos hacer exactamente lo mismo. Incluso, ¿qué pasa si nosotros llegamos al punto en el que la curva es demasiado pequeña y ya no se puede hacer más? Muy simple. Superamos esto, y vean lo que sucede. Automáticamente el mod nos genera esto, que es espectacular, porque, nada, ya es como que nos resuelve el problema de estar pensando cómo podemos unirlo. Entonces, podemos dejarlo ahí, por ejemplo. Lo que no nos va a crear va a ser el puente acá, pero no importa. Lo dejamos ahí, le damos Enter, y fíjense, ya tenemos la carretera creada. Después es cuestión de cambiar esto, por ejemplo, a puente, y modificar las alturas, pero bueno, ya estaría. Vamos a volver a hacerlo de la otra forma, para que vean cómo queda también de la otra forma. Venimos a la herramienta, por supuesto, seleccionamos la opción. Acá, acá, ahí, y ahí, y ya tenemos esto creado. Le damos ahí el tamaño que nosotros querramos, Enter, y fíjense que se crea a la perfección. Después, por supuesto, lo que hay que hacer es, obviamente, modificar el sentido, porque esto va hacia acá. Lo cambiamos hacia acá, por ejemplo, y ya está. Incluso lo bueno de esto es que no necesariamente tenemos que tener dos carreteras que no estén conectadas entre sí. Podemos, por ejemplo, meter algo acá. O sea, venimos acá, seleccionamos esta opción, y fíjense que yo selecciono esta carretera de acá, y selecciono esta, por ejemplo, que es totalmente aleatoria, y el mod automáticamente va a generar una conexión. Y bueno, tenemos lo mismo. Lo podemos agrandar, achicar, o podemos cambiar el sentido, por ejemplo, y ponerlo del otro lado. Y fíjense que se nos genera la conexión. Así que esta es la primera herramienta. Les damos a Enter, y por supuesto que se va a generar una cosa un poco extraña, fíjense. Pero bueno, nada, es una forma... A ver, esto no es lo ideal que ustedes lo hagan así, no es lo ideal que lo hagan en carreteras que estén cortadas entre sí. Pero bueno, como para saber, esta es la primera opción. Ahora vamos a pasar a la segunda opción del mod. La segunda opción que les voy a mostrar es la herramienta de conectar. Obviamente que nosotros, si queremos hacer un bucle acá, no tendría ningún sentido, porque si seleccionamos, ¿cómo armaría el bucle del juego acá? No hay forma. De hecho, incluso nos dice fuera del mapa, como verán. Podemos tratar de cambiar esto, por ejemplo, para que nos quede algo así, pero si seleccionamos, verán que no nos permite, o sea, es como que se rompe todo. Entonces ahí tenemos la herramienta de conectar. La herramienta de conectar es la que está acá. Voy a venir acá, voy a seleccionar esta, que es la herramienta de conectar, que de hecho dice modo de creación de conexión. Y cuando seleccionamos las tramos o los tramos de carretera que querramos conectar, nos va a generar esto, que en este caso, bueno, está invertido, pero no importa. Vamos a seleccionar otro lugar donde queramos armar la conexión, por ejemplo así. Y verán que ahí ya no se armó la conexión. Ustedes dirán, bueno, pero esto es muy similar a lo que podría hacer yo si selecciono manualmente y armó la conexión. Sí, pero nos permite seleccionar una serie de parámetros que no nos dejaría o que costaría mucho más hacerlo manualmente. Por ejemplo, si hacemos esto, podemos cambiar la ubicación de la curva, en este caso, de la curva que va a conectar todos los elementos, o incluso podemos agrandar, si seleccionamos esto, el tamaño de dicha curva. ¿Lo ven? Entonces ahí ya podemos trabajar de una forma distinta. Por supuesto que si chocamos acá las curvas no nos va a dejar, pero fíjense que tenemos la opción de poder modificarlo. Y como verán ustedes, podemos hacerlo de forma mucho más suave. Un poquito más hacia acá la vamos a poner. Vamos a venir hacia acá. Perfecto. Le damos Enter. Y como pueden ver, tenemos la conexión perfectamente armada. Y la verdad es que realmente se la puede hacer manualmente. Sí, pero ya es un poquito más trabajosa. Esta es como que nos va mostrando una previsualización. Eso es lo que tiene de bueno, porque si ustedes, imagínense que tengan, no sé, una conexión acá. Vamos a hacerlo manualmente. Tenemos una conexión acá y tenemos otra. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ir probando, armar, a ver más o menos cómo queda, si lo hacemos ahí. A ver qué pasa, cómo queda más o menos por acá. Bueno, queda raro o no. Mejor lo borro, lo vuelvo a intentar, a ver cómo va quedando. Bueno, bueno, bueno. Esto evidentemente se lo evitan completamente con este mod. Simplemente vienen acá, seleccionan el Connect. Elemento 1, elemento 2. Cambian, por supuesto, el sentido de la conexión. Y después simplemente van agrandando y van viendo, ah, me gusta cómo queda. No, no me gusta. Lo hago más chico, lo hago más grande. Muevo un poquito más hacia acá, muevo un poquito más hacia acá. Esto lo puedo agrandar un poco más. Bueno, van viendo cómo van quedando. Después le dan Enter y ya tienen la carretera perfectamente creada. La siguiente herramienta que les voy a mostrar es la herramienta de creación o eliminación de nodos, que es esta básicamente de acá. Tenemos un signo más. ¿Y para qué sirve? Bueno, para agregar un nodo. Básicamente nos agrega un nodo más a nuestra carretera. Y después tenemos, por supuesto, la herramienta de eliminación, que lo que hace básicamente es eliminarlos. Así de simple. La siguiente herramienta que les voy a mostrar, esta sí es bastante útil o puede llegar a ser bastante útil, es el modo de creación de redes paralelas. Para crear una red paralela ustedes tienen que ir seleccionando, como pueden ver, los nodos de las carreteras a las que ustedes desean que se les crea una red paralela, una carretera paralela. Y fíjense que cuando vamos haciendo esto se nos va creando una carretera al lado que va a tener la misma curva o, digamos, la misma dirección o sentido, si se quiere, que la que ustedes están seleccionando. Después, con el signo menos ustedes pueden ir reduciendo la distancia y con el signo más pueden ir ensanchando la distancia, como pueden ver. Después si presionan la tecla Tab lo que va a pasar es que se les va a generar del otro lado, como pueden ver. Pero también la tecla Tab lo que tiene es que en Cites Skylines activa esta visualización un tanto extraña. Así que, nada, para que lo tengan en cuenta lo que pueden hacer en todo caso es venir a las opciones y como pueden ver tenemos al Mod Network Multitool y acá en atajos ustedes pueden cambiarle todos los controles a los que a ustedes le parezca más conveniente. Por ejemplo, y esto es para que también lo tengan en cuenta, aquí todo aparece en inglés. O sea, yo aquí tengo el menos que es el guión medio del teclado y también tengo el botón más que acá figura con el signo igual. Yo calculo que debe ser porque quizás el teclado que está configurado entre comillas en este Mod es el teclado en inglés. Así que, bueno, nada, ustedes deberán cambiar por ejemplo, no sé, el Tab o el Control Tab. Lo que ustedes desean lo cambian por la configuración que ustedes quieran y de ese modo, bueno, no les pasa esto que les estaba mostrando yo recién. Para que lo tengan en cuenta. Otra de las opciones que trae este Mod por ejemplo, voy a crear una pequeña carretera acá, es que si nosotros por ejemplo creamos una carretera como pueden ver, un segmento con dos nodos y tenemos otro segmento que lo atraviesa pero que no está conectado, fíjense que no está conectado entre sí, nosotros venimos a la herramienta, seleccionamos este Mod de acá que es el Mod de intersección de segmentos, seleccionamos un segmento y luego el otro segmento con el cual nosotros querramos hacer la interconexión. Le damos ahí y fíjense que ya tenemos conectado, ya están conectadas entre sí estas dos carreteras. Otra de las opciones que nos provee este Mod es la típica opción de poder construir unas bajadas que sean más o menos, como pueden ver, con una pendiente un poco más suave, esta como pueden ver es medio rara, entonces por ejemplo ¿cómo lo hacemos con este Mod? Bueno, venimos acá, seleccionamos esta opción que se llama modo de pendiente, vamos seleccionando uno por uno los nodos a los cuales querramos aplicar la pendiente desde el más alto hasta el más bajo que nosotros querramos, le damos Enter y como pueden ver se hace una pendiente perfecta. Y ustedes en este momento estarán diciendo bueno, todo bien con eso, pero eso no es lo mismo que lo que hace el Movit. Digamos que sí, pero vean el siguiente caso, esto les habrá pasado quizás a más de uno. Imagínense que nosotros por ejemplo tenemos una cosa así, vamos a hacerlo de 5, vamos a hacerlo de 5, acá venimos 5 unidades más, hacemos este movimiento y acá lo cerramos por ejemplo así. Si yo por ejemplo vengo al Movit y hago esto, primero selecciono con Shift, voy seleccionando los elementos hasta llegar del más alto al más bajo y le doy a seguir la pendiente, vean lo que sucede. What? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se bajó? ¿Por qué se pusieron así? Bueno, es un error evidentemente del Movit. Esto con este nuevo mod de acá no nos ocurriría este problema, seleccionamos el modo de pendiente y vamos desde el más alto, lo seleccionamos ahí, como pueden ver están seleccionados y cuando le damos Enter vean lo que va a pasar. Se arma la pendiente perfecta y no sucede esta cosa rara que sucede con Movit que vaya uno a saber por qué razón sucede y como pueden ver ahí tenemos la conexión perfectamente con la pendiente más exacta posible que en este caso es del 7,2%. La siguiente opción que les voy a mostrar es el modo de creación en círculo en el cual nosotros seleccionamos básicamente por ejemplo tenemos esto, seleccionamos y después aquí como que podemos ir moviendo el nodo o dejándolo como está le damos a Enter o incluso lo agrandamos y fíjense que nos crea un círculo en base a lo que nosotros tengamos. Esto no sé si es muy utilizable la verdad sinceramente yo ya tengo la herramienta de creación de rotondas pero bueno por ahí a alguno a lo mejor le puede llegar a servir. Y por último las que voy a explicar ahora porque las otras todavía no las termino de entender muy bien pero tampoco por lo visto son como muy vitales no lo sé todavía es la siguiente imagínense que nosotros tenemos una carretera así que hace esto y que nosotros dijimos hubiese estado bueno que esto por ejemplo esté con una curva o en su defecto si tenemos algo así imagínense que construimos una carretera así y nos pasa esto ¿qué pasa si queremos construir recto acá? bueno obviamente eliminaríamos y haríamos la conexión recta sería lógico pero si yo quiero por ejemplo ser un poquito más holgazán lo puedo trabajar con el modo de organización en línea con el cual selecciono el nodo 1 el nodo 2 y el nodo 3 le doy enter y fíjense que tengo creada una línea recta ahora si yo esto lo aplico por ejemplo en este sector de acá selecciono nodo 1 2 y nodo 3 siempre tienen que ser 3 nodos por lo menos le damos enter y como pueden ver se crea una carretera en este caso perfectamente curva y bien chicos ahí estaba el tutorial de este mod de carretera que se llama Network Multitool les recomiendo que se lo descarguen junto con el Unified UI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!